Dos pollos ¿Dos pollos? No Ah, mire, y usted ha ido al río Mi papi ¿Con su papá? Ajá, ahí también Pero, ¿a qué va el río? ¿Qué puede hacer usted en el río? Ya hace, joder ¿Hace sin el río? Me pina, no, tío, la chica, me pina, no, tío Yo puedo pintar Puede pintar también A mí, a mí Tiene monos Tiene monos, sí, pues, ahí están los monos de la panza de Josecito No, esa misa Y su Su camisa no tiene dibujos Ajá No tiene Su camisa no tiene Pero tiene Pero la falda, sí, tiene como de tigre La falda suya Pura falda de tigre Ajá Igualito a los tigres Y mire, y mire Y los zapatos le lucen Porque, mire, tiene negro, blanco Negro, blanco ¿Y ese? Están igualitos que el vestido Está bien Y osita Osita, también Mire Y la bolsa Y la bolsa Mire pues Yo lo golpeo Yo lo golpeo Te golpeo, ¿verdad? Ajá Híjole, es que Josecito no tiene cuidado ¿Cómo yo? Josecito Josecito Muy travieso, ¿verdad? Ah, yo no me vi ¿Usted no es traviesa? ¿Por qué usted no es traviesa? ¿Josito, sí? Él sí Este es un chivo Es igual que el chivo Para tirar patadas Ajá Ajá Mira, ahí está Yo no tengo Usted no Porque usted no No tira patadas Usted no más le gustan los animalitos Ajito, sí Aqueles, mire Mire cómo Mire cómo Tienen las patas Josecito Todas golpeadas Porque Él sí tira patadas El perico Se volteó para allá Vente Vente para acá, perico Me estás tapando con tu cola, perico Javi ¿Puedes cantar? No ¿No se ha cantado usted? ¿Y cuándo va a la iglesia? No hay tapas Ajá Ajá Mire pues Una abeja Una abeja Ajá Ay Uy Ah, porque tiene Porque tiene jugo Ya se fue Ya se fue ¿Esta? Esa es una mosca Esa es una abeja Hasta así Ajá Aquella sí era abeja la primera Ajá Mire pues Pero cuando usted va a la iglesia No canta Ajá El canto Ajá Aleluya Y todo Aleluya Y todo El canto Ajá No, no sabe ningún canto de la iglesia Ajá De la iglesia No ¿Cuál canto? Campo Campo Ah, yo no sé ese Tener mono Yo soy mono Más allá Mire pues Mire no nos molestes Porque está tranquilo El periquito Está tranquilo El periquito Ajá Ajá Mire pues Cuando usted va a la iglesia Dice mi abeja A mi subiera Cuando usted va A su barriza A su barriza A su barriza A su barriza Cuando usted va a la iglesia ¿Usted canta? Sí ¿Sí? A ver ¿Cuál canción? Siéntese Hombre No, no, no Así no, José Siéntese 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 ahí con la ave Así A esa lista Ajá Está en la de Alisa también Así también Y la ¿Y la quieren? ¿Están en la escuela o qué? Aquí está Es que casi no tareas ¿Ves? ¿No fueron a la escuela ahora o? Sí ¿Y ya salieron? Es que le dejaron tareas Mmm Pero es temprano No, bueno que es tarde ¿Verdad? Ahí está Ya son como las Una de la tarde quizás ya Y nosotros La Coca-Cola Que van a la panza Ajá ¿Qué barbaida? ¿Qué barbaida? ¿Cuál? Me acosté al gato ¿Cuál? Me acosté al gato ¿El gato? Me acosté ¿Qué es eso? No te entiendo Porque Me acosté aquí ¿Oh sí? Oh, ¿se acostó el gato? El ponki El ponki ¿Quién es ponki? El chuchito Oh, ¿el chuchito? Ajá Ah, yo no sabía Que así se llamaba el chuchito Ponki Ponki Ajá Ah, eso sí No sabía yo Que el chuchito Se llamaba ponki ¿Y no se ha muerto el chuchito? ¿Por qué yo no lo he visto? Aquí está Mi perico Ahí está el perico Durmiendo Contento Perico Huevón Este, mira No lo moleste Ella tiene conejos Hoy no tiene conejos Antes sí Pero hoy ya no tiene ¿Tienes? Sí, tiene Yo tengo conejos Yo no he visto ningún conejo Yo tengo Mira Ah Ahí en la botella Esa Ella es payaso Ajá Le digo a la avi Que no Cuando se termine eso Que no tire la botella Porque ahí puede echarle más jugo Agua Y puede estar tomando Dele otro poquito A la lisa Dele la lisa Más jugo Dele la lisa Hija Dele poco más A la lisa Eso sí que es un probadito Debe probar Nomás Mira José Ella se la tomó Dice Ahí tiene que echar agua Para tomar Sí Ok Ahí tiene que guardarlo Vaya Ahí tiene su mamá Que la llene de agua Y que la ponga en la refri Ajá ¿Qué? Que se le llene de agua A su mamá Y que la ponga en la refri Sí Que le eche agua Y la ponga en la refri Para que le ponga bien Rica Bien Bien helada La agüita O jugo Sí Ajá Jugo Que le pongan jugo ahí Sí Pero La avi Ya no Ya no quiere El pobre perico Aquí está El pobre perico Veníte periquito Veníte Veníte Estaba dormido ¿Verdad? Pero no lo moleste Puedes agarre La mano Vamos periquito Váyase Váyase a dormir Con José Lo vas a matar Este es José Tremendo José Te lo mata Malo Malo Dice la avi José hombre Está saliendo En el video Chamaco Hasta la Karen De veras Yo creí que en la escuela Andaba Se tapó la cara La Karen Ahora tiene Ahora tiene la cara azul La Karen No es que ella se tapa La cara así Porque ella tiene novio Ya cuando tiene novio ¿Va que sí? ¿Avi va que tiene novio la Karen? Ah Yo sé que sí Eso dice Eso dice Yo no sé La avi dice Yo le pregunté A mi hijo Si tiene ¿Y en dónde? En la escuela ¿Verdad? ¿Verdad en la escuela? Ahí viene Ahí viene la llorona No, no La llorona no Ahí viene la novia Porque es la que tiene novio Porque es la que tiene novio ¿Ah sí? Gran poder de Dios Pero Es peligroso Eso le corta los dedos a uno ¿Cómo? Karen El nombre de la Karen Se llama Herbin ¿Es hijo de quién? De la Lisette De la Lisette Gran poder Karen ¿Cómo quedó más? Karen Karen Gran poder de Dios Gran poder de Dios Yo creí que Yo creí que La única que tenía Yo creí que La única que tenía Novio aquí Era la La avi Yo creí que Nomás la avi Yo creí que Yo creí que La avi Nomás tenía novio Y la Y la Karen también ¿Para que sí? Cuidado Más para arriba Más para arriba Más para arriba No chula Porque está muy peligroso Son muchas escaleras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de chuchumban? Miren Ah Esa ¿Ustedes van a jugar Eso de las manos? Que las tatas Gatito ¿Qué saben? Juegan con la avi A ver si es cierto ¿Y la avi? La avi no sabe jugar Eso Espere Miren Miren Va a jugar la avi Con las manos Con la Con la avi Con la avi No puede No puede avi Si puede Si puede No puede avi No puede avi Aquí hay Con bloco Máquina Pika otra vez vaya vamos a hacer otro otro día o al rato no sé vamos a ver qué que nos tiene la avi para practicarnos porque ahorita ya ya nos contó del novio que tiene nos fuimos porque ya empezaron a venir las abejas de las colmenas por aquí me pasó una horita anda molestando una por aquí creo que no sé qué es lo que anda molestando ya me lo tomé agua a jugo dice hay que cargar el celular para llamarle al novio dice que dice que no lo quiere para el novio y no que para llamarle el papá dice verdad no sirve sólo de juguete sí es de los de los de verdad de los buenos pero ya se molestó vaya oye venga de acuerdo de que tenemos que grabar más vídeos a vivir y el perico que le diste allá la corrieron ya me la vi porque la vista ya mire avi vení a beca el aquí está ya me la vi dígale venga para venga 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 A la mamá saca en el YouTube Pero pónganse los lentes ¿De qué son los lentes? Porque la mamá ¿De qué le compró los lentes? A ver ¿Quién le compró los lentes? A la mamá con lentes dos Al rato van a andar igual que la víctima ¿Por qué esos lentes no son de su papá? Pónganse los lentes y a ver cómo le quedan A ver cómo le quedan ¿Pueden verlo? No, hombre ¿Va a pintar qué? No sé ¿Los labios? No, perico ¿Va a pintar perico de café? Ajá ¿Está muy verde el perico? No sé Está bonito Pues sí, pero le va a pintar aquí al perico de verde Las alas ¿Las alas? Ajá Mira, perico, cómo le gusta que uno lo sobe, mire ¿Las al perico? ¿Esto está? Ya se vino ¿Las alas? ¿Al perico? ¿Las al perico? Vente con la ala y perico Vente con la avi ¿Y el bolete? ¿Cuál? ¿Y el bolete? Pues vengase para acá, papá ¿Dónde va para allá, papá? No Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue la avi ¿Usted cree que lo que hace José está bien? se bañó ahora sí chica por eso anda bien bañadita y le echaron y le le pusieron talco también le pusieron talcos polvos perfume todo le pusieron más sí porque huele huele a perfume es de aquí puede decir que se no se va a aceptar y va a agarrar con el perico el perico y por el perico viene verdad la vi viene por el perico mira jose mira jose y el pollito vaya hola y el pollito y el pollito no se va a apagar el chuchu póngase los lentes quiero ver cómo le quedan los lentes a ver si le quedan grandes o chiquitos mosca como le quedan los lentes grandes o chiquitos a ver si ponte si pero póngase los lentes quiero ver cómo le quedan pero no chingales jajaja yo no lo chingales sabes por qué no puede ponerte los lentes bien si puede no puede si puede yo mire que ahí se los puso no puede no puede no hombre se vea se los puso no verdad Si puede o no puede ¿Abi? ¿Logas Toño dice que no puede ponerle los lentes? ¿Se murió el perico? No, no, lo trae después ¿Quiero verlo? Tráigalo, quiero verlo Se mojó, tráigalo Hoy se va a llamar perico mojado Tráigalo, quiero ver Tráigalo para acá Se fue el avi, se fue el avi corriendo